Buenas tardes amigas y amigos de Bochil. Quiero hacer del conocimiento de cada uno de ustedes que el día de hoy martes 20 de noviembre acabo de concluir con los requisitos de mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo que venía desempeñando como síndico municipal constitucional del Ayuntamiento Municipal de Bochil, Chiapas 2018-2021. A partir del día primero de octubre del presente año. Esto debido a que no existen condiciones de seguridad para el desempeño de mis funciones. Quiero manifestar que siempre vi por el bienestar de nuestro municipio, principalmente de la cabecera municipal, que tiene tantos problemas y tantas necesidades. Desgraciadamente, no me es posible seguir con el cargo porque ante todo está el bienestar de mi familia. La seguridad de mi familia no debo ponerle a riesgo, ni la mía. De antemano, quiero externar mi agradecimiento a cada una de las personas que me brindaron su apoyo con su voto de confianza. Espero que mi renuncia abone a la paz y tranquilidad de nuestro municipio para que a Bochil vuelva a la paz. Muchísimas gracias.